La oportunidad de ir a La Habana me la ofrece Alain Pérez... ...que para mí es como un hermano musical... ...un Dios, lo admiro muchísimo... ...desde hace mucho tiempo y ya había hecho algún trabajo con él... ...ahí en La Habana. Cuando se grabó el disco El Enlorquecido... ...ya hubo un contacto muy importante con Alain Pérez... ...Alain Pérez que es un músico muy bueno cubano, arreglista... ...en fin, cantante... ...y ya hubo ese contacto para musicar un poema de García Lorca... ...que es El son de negros en Cuba... ...y a partir de aquí ya hubo una intensa relación con este país. ...Diverso que es el último disco de Miguel... ...en el cual pues están... ...también los tangos de Triana y Triana a La Habana... ...que va haciendo un juego pues entre la... ...teríamos la salsa cubana y lo que serían los tangos flamencos. La música tradicional cubana Alain la conoce perfectamente... ...eh... ...a mí me encanta y la quise unir... ...y tender un puente de La Habana a Triana o de Triana a La Habana. ...te odio y te quiero... ...fuiste el milagro... ...también ha colaborado... ...Omara Portuondo en el Te odio y te quiero... ...se bolero mítico... ...que pienso que también... ...es un motivo más para decir que la visita a Cuba tenía mucho sentido. ...por eso te quiero... ...con toda la fuerza... Alain una vez que conoce mi amor por la música... ...tradicional cubana como digo... ...hace lo posible porque yo vaya... ...a cantar allí. Y... ...y me hacía mucha ilusión porque nunca... ...he ido a hacer un concierto a... ...a Cuba. Alain ya me dijo... ...sabes que allí no se cobra... ...eh... ...y por supuesto... ...o sea yo pago por ir a La Habana... ...a cantar, a ofrecer mi música si hace falta... ...pero él se puso en contacto con la... ...embajada española y fue la embajada española un poco la que... ...la que... ...promueve... ...la idea ¿no?... ...de hacer un concierto... ...íntimo... ...eh... ...en La Habana... ...y tener un intercambio con músicos cubanos... ...hay voz secreta del amor oscuro... ...luego también el hecho de que... ...esté rodando mi documental... ...sobre la... ...la vida y obra de Federico García Lorca... ...y sobre lo que ha impactado a mí en... ...el poeta... ...pues uno de los lugares evidentemente... ...es La Habana... ...que también me seduce... ...ese lugar por lo que vivió allí... ...en su día Federico García Lorca ¿no?... ...que fue... ...muy importante... ...en su vida... ...y de hecho... ...parte de su obra importante... ...también la escribió allí... ...en el hotel... ...lo que era el antiguo Hotel Union... ...silencio sin confín... ...todas esas razones eran muy poderosas... ...para decidirme... ...a viajar allí a... ...hacer un concierto... ...y que el público cubano... ...me... ...me escuchase cantar... ...y comprobarse mi... ...mi amor por... ...por todos ellos... ...y ellas". Creo que lo bonito de este... ...de esta actuación en Cuba... ...sobre todo fue poder compartir... ...con buenos músicos cubanos... ...en la actuación de Miguel... ...porque al ser... ...para entendernos... ...difícil pues ir toda la banda... ...porque somos muchos... ...evidentemente la colaboración... ...con los músicos cubanos... ...era... ...necesaria y precisa... ...y sobre todo para estos temas... ...en los cuales el metal... ...es tan importante... ...entonces Alain... ...nos trajo unos músicos extraordinarios... ...un trombonista... ...un trompeta... ...geniales... ...y en fin... ...que que voy a decirte... ...o sea que... ...los músicos cubanos... ...tienen esa fuerza descomunal... ...cuando hacen lo suyo... ...que cuando estás ahí... ...los tienes cerca... ...realmente impresionan". ...como, gozo de movera... ...arpa de trunco vivo... ...de animal... ...flor de tabaco... ...eh... ...aí... ...pacá... ...una vez que empezamos a anunciar... ...el concierto yo empiezo a recibir... ...mensajes... ...eh... ...tanto desagradables, no ¿no?... que eso es la dictadura y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo, en principio, bueno, leo y no hago caso porque no va conmigo, no tiene nada que ver, mi motivo del viaje es otro, no tiene absolutamente nada que ver y sigo motivado y ilusionado con viajar. Pero una vez que ya llego allí ya se acrecentan, ¿no? La avalancha de mensajes, cada vez que se hace más presente o más notable que yo voy a estar dando un concierto en La Habana, a mí se me va haciendo cada vez más duro porque empiezo a recibir mensajes muy desagradables de todo tipo, amenazantes, mensajes con imágenes muy duras que me hacen replantearme si he hecho bien en ir o no. Creo que el objetivo principal de Miguel era poder presentar en Cuba su trabajo y darse a conocer como artista, como polifacético que es, como diverso que es, evidentemente, y eso pues a veces puede conllevar malos entendidos, yo que sé, a veces pues tú sabes que en el mundo de las redes sociales pues no hay ninguna causa que sea unánime nunca, o sea, tú pones una cosa y al cabo de un lado tendrás 500 a favor y 200 en contra o viceversa, con lo cual las cosas son muy relativas. O sea, pero digo que yo tengo tatuado aquí libertad, soy un tío libre que está jaula, tengo unos pájaros que vuelan y mi motivo de ir a cantar ahí era para compartir, que es de lo que yo, o sea, ando siempre obsesionado con el hecho de compartir sobre todo la música. Mi país España a través de Alain Pérez, que hace de puente, hace posible que nosotros vayamos allí, y algunos sponsors cubren viajes y cubren hoteles. En ningún momento fui a cantar para nadie que no fuese el pueblo. Miguel, que es una persona sensible, evidentemente, pues él lo da todo en un escenario, tiene esa sensación de que el escenario pues es su vida, porque yo creo que Miguel es feliz en el escenario, él viviría en el escenario, siempre se lo digo, ¿no?, porque es un animal artístico de una fuerza descomunal y que necesita ese componente siempre, ¿no?, para la efectividad. Y evidentemente, pues cuando hay cualquier cosa que pueda torcerse en ese sentido, pues es una persona que lo sufre más que otras, porque tiene su temperamento y su sensibilidad tan especial. Enseguida es una persona muy emocional. Hay un momento en el que nos dicen que casi una semana antes de llegar a La Habana que nos cambian de lugar y nos ponen en el Teatro Martí, que es un teatro precioso, pero es un teatro más chiquitito, y que va por invitación. Con lo cual a mí ya eso también me baja un poco la moral, ¿no?, o el ánimo de ir, porque yo quiero cantarle al pueblo cubano. Y si mi concierto o mi presencia en La Habana solo va a ser para 500 personas por invitación de la Embajada Española, pues no siento la misma motivación. Yo quiero cantarle al pueblo. Entonces yo hablo con Alain y le digo, Alain, yo quiero cantar aunque sea por las calles, puerta por puerta. O sea, nos ponemos en una plaza, el público, la gente de allí tiene que vernos y regalarles nuestra música. Alain, junto con Isaac Delgado, su buñado, empiezan a organizar un concierto en el anfiteatro de La Habana, gratuito, para la gente. Bueno, vengo aquí porque España me trae a celebrar el Día de la Hispanidad, a Cuba, a compartir un poco, y finalmente con Alain, con Isaac Delgado, nos hemos movilizado en tiempo récord para congregarles. En el anfiteatro de La Habana Vieja vamos a hacer un concierto gratuito para mostrar ahí nuestro flamenco, nuestra música. Pues tenerte aquí es una alegría, mi hermano, para mí, para el pueblo, para esta gente que necesita una alegría, necesita un rayito, necesitan tu canción, necesitan tu alma, tu pecho. Ojalá que estuviese en nuestro hermano a hacer mucho más, o sea, pero los músicos podemos dar música, voz a desfavorecidos. Exactamente. Y ojalá estuviese en nuestro hermano a hacer más. Y en este momento Cuba está más necesitada que nunca, está en el suelo, hemos pasado, hemos pasado trabajo toda la vida, pero ahora estamos en falta de aliento, de cariño, de abrazo. Yo estoy aquí porque quiero que sepa que no están solos. Ya. Ni solas. Te lo agradezco y te lo agradecemos todos. Oye, ¿hay el concierto esta noche? ¿Vendrás o no? Claro. ¿Ah, sí? ¿Cómo me lo voy a perder? Ah, genial. Pues allá nos vemos, amigo, hermano. Gracias, gracias. Yo creo que hubiese sido maravilloso, lástima que la lluvia nos quitó esa ilusión, porque estábamos todos ilusionados en hacerlo, en hacer una actuación al aire libre, gratuita, para el pueblo, diríamos como también ha hecho a veces Serrat en Argentina, cuando hacía actuaciones del Teatro Colón, pues muchas veces iba a sitios más grandes para que fuese más económico, fuese incluso gratis, para que la gente pudiese disfrutar también de su proyecto, ¿no? Y en ese caso, pues la lluvia nos malgastó, nos gastó esa mala pasada de no poder hacerlo, pero que, bueno, hubiese sido maravilloso y ya estábamos todos con esa ilusión. Aquí tienes un grupo de cubanos que bajo lluvia estamos aquí esperando por ti, pero sabemos que, bueno, esto ya no está en tus manos ni en la de nosotros. Que vuelve pronto. Necesitamos escucharte y que tu flamenco nos llegue aquí. Una vez que se suspendió y que me empezaron a llegar mensajes de gente que aún lloviendo, estaba con el paraguas diciéndome te esperamos Miguel, estamos contigo, teníamos ganas de escucharte, pero no te preocupes otra vez. O sea, yo ahí me emocioné y lloré, porque dije, hay gente que sí que quiere que cante, que quiere escuchar música, que quiere olvidarse de los problemas, que quiere ver flamenco, que han tenido la oportunidad de que alguien de España vaya allí a cantarles, a darles un abrazo a través de la música y eso me reconfortó un poquito, la verdad. Incluso también el hecho de hacer ocio era cargarte de sentido de culpa, no puedes permitirte visitar La Habana ni ser un turista porque la gente está jodida y realmente es que es así. Y te ofrecían subirte en un coche de colores y yo no tenía ánimo hasta que al final dije, sí me voy a subir en un coche de colores, voy a disfrutar del paisaje de La Habana, que es un lugar bellísimo, a ver el atardecer, a estar con mis compañeros de viaje. La Habana Hubo un momento en La Habana que vi un rayo de luz maravilloso que le dio sentido a todo, que fue esa visita a la escuela, porque yo estaba dispuesto a suspender toda actividad pero ahí me dijo, de ninguna de las maneras, o sea, nosotros no tenemos que ver absolutamente con nada y te están esperando. Ahí estudié yo, estudiaron Melón, Pepe, la mayoría de los músicos, muchas generaciones de músicos increíbles que han salido de esta escuela, pero le tengo mucho cariño a mis maestros, a todas las enseñanzas que recibía. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Un placer y un gran honor para nosotros. De momento empezaron casi todos los chavales a mostrarme su música y me tenían números preparados, ¿no? Un solista con la guitarra, un cuarteto, la orquesta entera. Eso fue Luz, esperanza, ver que hay gente que está formándose en la cultura, en la música, con tanta integridad, con tanto amor, con tanto talento, con tanta verdad, con tanto amor, sobre todo, también a la música tradicional, porque había un maestro ahí que le estaba inculcando esos valores de la música tradicional. Si algo bello tiene la música y si por algo estamos en esto es para compartir y para hermanarnos y para darnos la mano siempre y tender puentes con la cultura. Así que muchas gracias por haber dejado cruzar este puente, de verdad. Mi mulata está abusando por demás de mi paciencia y me está martirizando, oye, eso no es tener conciencia. Y que tengo carvalas y perderas para el trabajo. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay... Ahora a todo lo pasado si me preguntas ¿volverías a ir a la Habana a cantar? Pues sí, sí. A echarle una mano de la manera que sea a la gente que sufre. Iría a cantar porque eso es lo que Dios, el universo me ha dado, el don de cantar y ese es el que yo tengo que compartir con el mundo, con el mundo que lo merece y mucha gente del pueblo cubano merece música, merece libertad, merece vida, merece felicidad y de eso yo puedo darle mucho, ¿sabes? De otra cosa se tienen que encargar los gobiernos y ser comprometidos con su propio pueblo, ¿no? Eso es mentira. Gracias, mi hermano. Por venir a mi tierra. ¡Valiente!